Música Yo soy Margot Coleon y yo soy aquí con los perros Robelio en 2010 Música No quiero, no lo ves, el mundo dice que no soy lo que yo te esperaba Llevo al lugar, llevo al frente a ti Llevo al frente a ti Llevo al frente a ti Lucharán por el campeonato mundial de peso welter de la NWA El retador a este campeonato Black Thunder El actual campeón Turbo Un encuentro de títulos sancionado por la Honorable Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal Referí para esta contienda El Cedi Así es como estamos dando inicio Y esta es la panorámica de la Sala de Armas de la Magdalena Michuca La que se ha convertido ya en la perrera de esta empresa Una muy buena entrada la que se registra Aquí en la Sala de Armas un gran ambiente como es costumbre en la rebelión Después de la gira que pasó por Pachuca, por Querétaro, por San Luis, por Tijuana Con gran aceptación Estamos llegando nuevamente al Distrito Federal Con esta rebelión Y Turbo como sólido campeón Se muestra decidido a hacer una defensa más Y Black Thunder se ha preparado a conciencia Desde hace muchos meses Acorralando A este que es el campeón Solamente una caída está en disputa Por eso tienen que darlo todo A partir de este momento En este combate tan parejo Lo que parece en el papel Así vamos a vivir una gran batalla Pues está listo Black Thunder ya con los primeros ataques Buscando la toma de referí Alejándose y otra vez trata De buscar el ataque Bien consigue la cintura Buena presión de Turbo Que hoy tendrá que batallar No sólo ante el poderío de Black Thunder Sino también la diferencia que existe En estatura y en tonelaje Un hombre que se le ha metido En la cabeza al campeón Y qué mejor de tener una oportunidad De llevarse el título hoy a su casa Turbo tendrá que hacer Una de las mejores defensas Los vimos en el mano a mano Que tuvieron en el Catepec Y en donde prácticamente se ha orillado Este enfrentamiento por el título Buen enganche Él lo manda sobre Una de las esquinas de este cuadrilátero Y el público está recibiendo De una estupenda manera en esta contienda Para abrir boca Dentro de esta rebelión De los perros del mal Bien Lo elude Turbo Lo detiene El toque de espalda La cuenta de Teddy Se queda solamente en un segundo Sí, temprano Aún para mantener con la espalda plana Su adversario El Teddy tendrá que estar muy concentrado Hemos visto batallas de caballeros Entre estos dos hombres Muchos recursos Los que nos han mostrado A lo largo de la rebelión De los perros del mal Y Turbo con su gran agilidad Se lo está llevando a la espalda plana Solamente Segundo y medio Contra la lona Y logra zafarse el rudo Bien lo elude de esta manera Con el 6'19 Lo saca por encima de la tercera cuerda Buscaba las patadas Cuando iba a ingresar al encordado Turbo Y Black Thunder tiene la oportunidad para volar Fija el objetivo Sobre la tercera Mortada al frente Se estaba quedando corto Pero aún así Logra golpear el objetivo Que era Turbo Me parece que corto Aquí la repetición Toma mucha velocidad Pero estaba muy lejos Turbo Le cae Pero el azotón Ha sido tremendo De espalda Contra el suelo De aquí De la sala de armas Pero El rudo entero Se levanta Es un tipo muy fuerte Y está capacitado Para esto Y mucho más Y Turbo recibe el impacto También violento Más de 75 kilogramos Volaron por encima De la tercera Y le caen De lleno sobre el hombro Y parecía que No llegaba Pero si alcanza a impactar Y rápidamente se reincorpora E incluso el rudo Es el primero que regresa Bien dicen Que el que pega primero Pega dos veces Y eso es a lo que ha venido Black Thunder En esta contienda Que es a una sola caída Que es a brindar Todo lo que tiene Pero Turbo está regresando Con el Sensigiri En la nuca Y listo para ir Sobre la tercera Pero vuelve Anticiparse de buena manera Black Thunder Y está listo Para castigarlo Ahí en el esquinero Turbo No se ve En buen estado Que defensa tan complicada Resultado para este hombre Varios gladiadores Tuvieron que batallar Por ese título Listo Turbo Después de ese par de codazos Ahora se va de largo Black Thunder Y tiene la velocidad abierta Este gladiador Bien Se lo quita De esa manera Buscaba Thunder Y de esta manera Está colocando La rodilla Sobre el pecho Buen castigo Por parte de Turbo Que ha regresado Dentro de este combate Aquí la repetición Vemos como lo azota Y con las rodillas En el pecho Lo deja lastimado Patada voladora Impulsada Desde la tercera cuerda Y ahora se va a lanzar Turbo Listo para volar Mortal al frente El enganche Y envía Y envía Sobre Este concreto De la sala de armas De que manera Ha respondido Turbo Ahí con el giro mortal Y después el enganche De manera estupenda Para dejar En mal estado Muy golpeado Black Thunder Aquí la repetición Mucha velocidad Mortal hacia el frente Y al momento de caer Lo engancha Con el brazo izquierdo Por el suelo De la sala de armas El impacto es tremendo Para el rudo Llega a la cuenta Del referee Parece que son 11 segundos Tiene solo 20 Para regresar Al cuadrilátero Así Black Thunder Poco a poco Se reincorpora Y Turbo Ya estaba arriba Esperando A que el retador Regrese O no Parece que Vamos a continuar Con este combate Qué principio Es el que hemos tenido Dentro de este combate Y las sorpresas Que nos esperan En esta emisión De la rebelión De los perros del mal No falla con la patada Ahora con el giro Bien obteniendo El castigo Nuevamente Black Thunder Con otra patada Más sobre el pecho De Turbo Que ha quedado Ahí La patada Sobre la cabeza Que le hace dar Un giro Noqueado Ha quedado Turbo Tras el golpe Que ha colocado Black Thunder De manera certera Y de buenos impactos Este rudo Ha recibido Mucho castigo Pero ha sabido Responder Sobre todo Gracias a su condición Física Sigue adelante Y no ha dado Un paso atrás Porque La misión Es importante Esta tarde En la sala de armas Conseguir Acomodé lugar El campeonato Del mundo Y para eso Tiene que soportar Todos los embates Aéreos De Turro Y toda La estrategia Que tiene El campeón Trata de acorralar En la esquina Neutral Y lo está consiguiendo Buena patada Y lo ha dejado Muy golpeado Interesante La estrategia Que está teniendo Black Thunder Dentro de esta contienda Porque esos golpes De forma certera Le quitan velocidad Al actual Monarca Thunder Lo tiene Sobre las cuerdas Pide El Terrip Como esta es una lucha De campeonato No tiene que hacer Este tipo De castigos El impulso A las cuerdas Buscaba la patada Pero le elude Viene el campeón Y regresa con ese golpe Segundo manchetazo De manera consecutiva Sobre el pecho Y ahora es frenado En seco Con esa patada De Black Thunder Y nuevamente A la lona Turbo Lo frenó en seco Con la patada Directamente al rostro Pero excede la confianza Por momentos Black Thunder Se aventó un sentón Pero resultó demasiado predecible Turbo Se hizo a un lado Ocasionando La equivocación Y vaya manera De dominar las cuerdas Logra Un lance efectivo Sobre su adversario Y ahora escalando En sus propias piernas Conecta con la tijera Vaya tijeras Que aplica Turbo Sobre Black Thunder Nuevamente A las cuerdas Está buscando De esta manera Atraparlo Con la tijera Y enviarlo Hacia abajo Del encordado Se prepara Para volar Turbo Simplemente Se quemó En intento Aprovechó La puerta Que le abrió Black Thunder Y de esa manera Es como el estimado A su rival No se le puede dar Un solo espacio A un radiador Como Turbo Porque responde De esta manera Y así Atrapó con esas tijeras Y lo envió Hacia abajo Del cualidad Pero espectacular Turbo Con un Grado altísimo De dificultad Y nuevamente Turbo Está Tocando de asimilar De qué manera Va a poder superar A Turbo Toda su agilidad Y sobre todo Que se vuelve Un tipo muy escurridizo Ante el ataque Del Rude Ahora falla Con el antebrazo Turbo Y a las cuerdas Esa donde va Black Thunder Se frena Y está pateando Y pisando La espalda Del campeón Tratando de Dejarlo sin oxígeno Esto es importantísimo Y le va a repetir La dosis A la espalda Seguramente O directamente De frente Pero falla Nuevamente Se tardó Mucho La patada De Turbo Que no llega Al toque de espalda La cuenta En dos segundos Por parte del Teddy Se levanta Tras la cuenta En el que el combate Ha estado Para cualquiera De los dos bandos Ya muy agotados Los dos gladiadores Black Thunder Nuevamente Con ese impulso A las cuerdas Y en todo lo alto Pero la desnucadora Certera Por parte de Turbo Cuando buscaba Castigarlo Posiblemente Con una rana Turbo Listo En todo lo alto Mostrando el resort Que tiene este gladiador Pero cae Compone bien el camino Y el castigo Sable el tobillo Buscando la llave De rendición Y que quiere seguir Como campeón De peso Vuelta De la NWA Y la rendición También es otro camino A la victoria Para estos dos Grandes exponentes De la lucha libre Profesional Hemos visto más golpes Más impactos Más castigos Pero ya ves pocas Hasta el momento Bien ahí La manera de azotar La cabeza Contra su propio hombro Black Thunder A tipo de paralizadora Tratando de dejarlo mareado Un poco asfixiado Evitando Que pueda recomponer En el camino del campeón Impulso A las cuerdas Y de esta forma Se lo está llevando Con esa cazadora La cuenta del Teddy En uno El conteo Se queda simplemente En dos segundos Ya le cuesta mayor trabajo A Turbo Buen golpe sobre el pecho Y lo va a llevar Hasta la propia esquina Listo de esta manera Para repetirle La misma dosis a Turbo Trata de regresar Lo saca por encima De la tercera cuerda Quedando en la ceja Y la patada Y la patada La que aplica Para que Thunder Quede colgado Sobre la ceja Del parilátero Y la patada Sobre la espalda Él lo ha dejado Semigrodia Este gladiador Turbo Está nuevamente Listo para volar Va Sobre la tercera Mortal hacia atrás Impresionante La manera de caer Sobre Black Thunder Si usted Si usted Quería lucha Aquí Aquí está la lucha No lo piensa dos veces Y se lanza De esta manera Con el Mortal Hacia atrás Turbo Y ahí la repetición Escaló hasta lo más alto Del cuadrilátero Que es la tercera cuerda No lo piensa dos veces Y Mortal Hacia atrás Tomando una Tremenda Altura Y cayendo de lleno Planchando A Black Thunder Nuevamente la cuenta Del refer Hemos visto Muchos lances Hacia afuera Del encordado Y este tuvo Muchísima contundencia Por parte del campeón Pero Black Thunder Sigue de pie Y va a regresar Al encordado Incluso antes Que el propio Turbo Que ya se adelanta Y pone un pie Adentro del encordado Y así es como Va a tratar de imprimirle Un poco más de velocidad Y ahora sí Lo está atrapado Y puede cerrar La campana Pero se le escapaba Black Thunder En su camino Una llave que tiene Muy hecha Y que ha sucumbido Black Thunder Y se lanzó Con esa Lancha cruzada Lo siguió De manera perfecta Sobre las cuerdas Y ahí es en donde Se anticipa Black Thunder Para dejar En mal estado Turbo Logró anticiparse Al ataque de Turbo Lo lanza Contra Las tres cuerdas Ahí en el primer plano De la pantalla Y ha quedado Parece que Bastante golpeado Sobre todo De la espalda El campeón Nuevamente las cuerdas Lo frena Black Thunder Con la patada Y va a seguir Con esta estrategia Destructiva A ver si logra Cerrar La desducadora Tremendo bombazo Que desducadora La cuenta del Teddy En uno En dos Se levanta Turbo Que es lo que Necesita hacer Black Thunder Para terminar Con Turbo Prácticamente Le ha aplicado Todo lo que tiene En el arsenal Una gran batalla La que estamos viendo En la rebelión De los perros Del mal Dos hombres De una gran rivalidad Y que ahora Están Tratando de salir Con el brazo En alto De la sala De armas Ante una gran entrada Lo levanta Black Thunder Pero él es más alto Y es más fuerte Y va a tratar De aprovechar Esas ventajas físicas A manera de crucifico Para ese escapa Turbo con Huracarrana Quería dar el giro A la cuenta Se queda Solamente en dos segundos Nuevamente Difícil Mantener al Rudo Tres segundos Con la espalda plana Necesita debilitarlo Mucho más Turbo O definitivamente Conseguir una reivisión Buena tijera Para mandarlo a la lona Súper Huracarrana A la cuenta Se queda en dos segundos Que velocidad imprime En ese giro Turbo Busca va a llevárselo A toque de espalda Uno de los máximos exponentes No solamente De peso welter Sino uno de los grandes Pesos ligeros Turbo Quien tiene Este título Lo tiene con la quebradora En todo lo alto Y ahora la combinación Con esa quebradora Al dejarlo caer Sobre las rodillas De Black Thunder Buen castigo Y aquí puede terminar Con el driver De Black Thunder El conteo En dos La cuenta Se queda en dos segundos A punto de terminar Con el reinado De Turbo Nuevamente Al toque de espalda El conteo En dos del Teddy Puede llegar la desesperación En algún momento Para Black Thunder Porque no ha perdido tiempo Luego de que se levanta Turbo Y se lanza Con ese antebrazo Pero nuevamente Resiste el campeón Ahora más velocidad Por parte de Turbo Que logra atrapar A Black Thunder Situación comprometedora El conteo llega A los tres segundos Y Turbo Y Turbo Se ha llevado La victoria Este día Sobre Black Thunder Vaya victoria Que se ha llevado Después De que Thunder Lo tuvo En varias ocasiones Para perder Este título Se levanta De la nada Y Turbo Sigue siendo El campeón De peso Y que se levanta De la nada Y la repetición Y como lo atrapa Con ese toque De espalda No se puede levantar Mucha la velocidad Que aplicó Turbo Y así es como Atrapaba A Black Thunder La cuenta De los tres segundos Y la victoria En esta contienda Vaya forma De abrir boca Dentro de la rebelión De los perros Del mal Turbo En este momento Tiene su título Sigue siendo campeón Y que se sigan Formando los retadores Porque este hombre Ha demostrado Que tiene con que Seguir siendo campeón Hoy ha pasado Ante uno De sus más Complicados rivales Ante Black Thunder Y seguramente Seguirá En la mente De Black Thunder El tener Este título De peso Welter De la NWA Adelante Vamos a ir Con nuestro compañero Bernardo Guzmán Quien está listo Para entrevistar Al campeón Turbo Después del reconocimiento Que le está dando Black Thunder En esta batalla Turbo No fue fácil Pero una gran victoria La que consigues Hoy en la sala de armas Una vez más Demostrándole A toda la gente Que confía en Turbo Una vez más Les estoy demostrando Que no soy cualquier luchador Que no soy un luchador De primeras, segundas Soy un gran luchador Y se los estoy demostrando Pónganme a quien me ponga Aquí está mi cinturón Que una vez más Lo estoy defendiendo Con capa y espada Demostrándole a la gente Que no soy cualquier luchador Que soy un luchador De experiencia Bien preparado Y con los pantalones Bien puestos De enfrentar a quien sea Aquí está mi campeonato Mi máscara Lo que quieran Aquí está Turbo Y después de una pausa El hijo de Lismar Ludemon Junior Y también el hijo Del perro Aguayo Hace en esquina Para enfrentarse A Marco Corleone Latin Y también El hijo del santo Todo esto después De esta pausa Nuestro evento será De la rebelión De los perros del mar Y también el hijo del santo Hoy Tiene su presentación Con los perros del mar Un gladiador Conocido al cien por ciento Que inicia Una nueva etapa Dentro de su carrera Llega Una de las grandes sorpresas El águila italiana Marco Corleone Él es el seguidor De la leyenda De plata Y sus triunfos En el extranjero No se comparan Con lo que ha logrado En su país El hijo Del Santo Otra de las grandes sorpresas Ha llegado Y él Solamente demuestra Que la originalidad Vale más la pena Ante cualquier otra cosa Sala de armas Reciban A Platín Hoy Regresa a la esquina De la Obscuridad Porque eso Es lo que ha representado En su carrera Hoy ante un rival Con el que tiene cuentas pendientes Aquí Llega Lismar Junior Y si hablamos De que leyendas Continúa La leyenda Continúa Llega 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 Él es el anfitrión En esta fiesta Él Es un auténtico Niner Por naturaleza Y viene hoy A demostrar Que Dios Perdona Pero los Perros No Perros 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 El líder De la Jauría Ha llegado Ella aquí Para encontrarse Ante antiguos Rivales Causando Una Rebellión Llega El hijo Del perro Aguayo Caral Partizo Hala Aguayo Largo ¡Luchará a ganar dos caídas de tres sin límite de tiempo! ¡Capitán del bando técnico, Lati! ¡Capitán del bando rudo, el hijo del perro Aguayo! ¡Refení en esta lucha estelar, el tirante! ¡Este es nuestro evento super estelar! ¡Una gran constelación de estrellas las que ha reunido la rebelión de los perros del mal a través de TDC Deportes en exclusiva! ¡Desde la sala de armas en el Distrito Federal, relevos australianos! ¡Lucha pactada a ganar dos de tres caídas en una esquina! ¡Latin, el hijo del santo y Marco Corleone! ¡En la otra esquina, el hijo del Ismar, Blue Demon Jr. y el hijo del perro! ¡Seis super estrellas protagonizando nuestro evento estelar en la rebelión! ¡Seis multicampeones! ¡El hijo del santo, el actual campeón mundial del CMB, Marco Corleone, quien ha tenido títulos de parejas en WCW! ¡Y la cachetada con la que está comenzando! ¡Latin Lover para faltarle el respeto al excampeón mundial de peso completo de la NWA! ¡Así es como estamos arrancando! ¡Se ha encendido toda la sala de armas de la Magdalena Michuca! ¡Y estos dos hombres también tienen añejos recuerdos! ¡Lismar Jr. que dejó su cabellera a manos de Marco Corleone! ¡Los dos gigantones se encuentran nuevamente en un cuadrilato después de mucho tiempo! Por si fuera poco, también dos de los máximos rivales del hijo del santo están presentes, el perro y también Blue Demon. Tirantes es el encargado de impartir la justicia. Sabemos a qué esquina va a apoyar seguramente la del perro, porque en las últimas semanas le han hecho la vida imposible al hijo del santo y compañía. Muy cerca ya de que inicien las hostilidades en este evento estelar en relevos australianos. Bueno, casi no te escucho, Bernardo, después de todo el griterío que se vive este día dentro de la sala de armas en este nuestro evento estelar. Vaya que han causado una auténtica rebelión, una contienda polémica la que tenemos este día para abrir boca y es Blue Demon Jr. el que abre el enfrentamiento ante el hijo del santo y de inmediato todo el público se pone de pie. Y es la presentación estelar de estos dos figurones que vieron las caras en Tijuana y hace algunos meses aquí en la sala de armas. Con mucho ruido el que se escucha. Y bueno, es un marco estupendo para el debut de Latin y de Marco Corleone en la rebelión de los perros del mal. Y Bernardo, esa lastimadura que tiene en el hombro derecho el hijo del santo fue producto de un castigo de Blue Demon Jr. en Tijuana. Sí, en la plaza de todos los monumentales, las playas. Un tremendo derribe que lastimó el hombro derecho del hijo del santo y que ha sentenciado al demonio azul. Que tiene su máscara y quiere terminar con la leyenda de su padre. Así en el mano a mano, estos dos legendarios personajes se enfrascan en el primer relevo. Buen castigo el que tiene el hijo del santo sobre Blue Demon. Buscaba la doble Nelson, pero mejor decide quedarse con el castigo a la cabeza. Buena palanca sobre el brazo. Y ahí él tira buzón al estilo del hijo del santo. Tratando de cerrar la manera de dominar a Blue Demon Jr. Que lo lleva sobre la lona y ahora el castigo es de Demon con ese cangrejo. Aunque el hijo del santo va a tratar de convertir esto hacia su favor, al toque de espalda. Pero lo elude Blue Demon Jr. Retrocede Demon, retrocede el santo. Muy parejo este primer enfrentamiento. Se conocen perfectamente los hijos de la leyenda. Va a tratar de sobreponerse a la lesión del hombro derecho del hijo del santo. Un azotón tremendo que sufrió en Tijuana, lo que lo dejó bastante golpeado. Pero como un profesional se está presentando y va a brindar su máximo esfuerzo. Blue Demon va a tratar de aprovechar también esta situación. Lo levanta, lastimando principalmente la espalda. Igualdad de condiciones por ambas partes. Un combate bastante disputado. Hasta el momento como caballero del hijo del santo trata de darle la mano, pero el Demon Azul no acepta y regresa a su esquina. ¡Qué entrada la que hemos tenido hoy aquí dentro de la rebelión de los perros del mar! El regreso de Lismar al bando rudo y Marco Corrione no quiere a Demon. Marco Corrione quiere al perro y quiere a Lismar. Ya entra el kit, el hijo del perro Aguayo. Pero es el de menor estatura y para el perro, Latin está listo. Muy bien, viejos rivales, Latin y el hijo del perro en alguna ocasión. Lismar quiere la revancha en algún momento en un duelo directo por las cabelleras. La gente me parece que hoy está del lado del hijo de Lismar. Mayor apoyo para el mexicano. Dividido, pero sí la balanza. Se inclina a poco, les importa que sea la presentación de Marco Corrione con los perros del mal. Retrocede Lismar. Ha sabido las mieles del triunfo, de la derrota. Estos dos hombres que llegaron a ser pareja. Que fueron conocidos como las torres gemelas. Pero Lismar, que al que quiere, es a Latin para darle la bienvenida. Y ahí está, si las miradas mataran, si fueran puñaladas estos dos hombres. Ya bien han terminado con sus carreras este día. Ahora el llamado de Latin es para el hijo del perro Aguayo. Estos dos gladiadores que se vuelven a encontrar en un mismo cuadrilátero. Y ya Latin le va a faltar el respeto al hijo del perro Aguayo. Tiene que ser más inteligente. Tiene que ir al frente primero Latin. Ya psicológicamente tiene la ventaja. Latin ahora tiene que lanzarse con los golpes, con las llaves. Para tratar de conseguir el triunfo en la primera caída. Pero el perro lo va a tomar con calma, va a tomar su distancia. Va a tratar de analizar la estrategia con la que se está presentando Latin. En la rebelión de los perros del mal. Demuestra que también tiene mucho poder con ese machetazo al pecho. Y que le puede pagar de la misma manera como le den en este combate. Vaya golpe al pecho que le están dando al hijo del perro Aguayo. Le buscará regresar en este enfrentamiento. Y una concentración que veía hace mucho, no se le veía a Latin en el rostro. El hijo del perro pateó la pierna y regresa Latin con esa patada para dejarlo. Tendido en la lona al hijo del perro Aguayo. Nuevamente de pie. Buscaba el candado sobre la cabeza. Y ya la rivalidad de estos dos hombres los ha llevado sobre nuestra mesa. Se están acercando el perro intercambio de derechazos, izquierdazos. Y el perro ya observa la mesa, pero están listos para irse de lado a lado. Y al perro lo han mandado sobre nuestra mesa. Y el lado más violento de Latin en muchos años. Lo está provocando el hijo del perro. Demon llega al rescate de su capitán. En este combate es el hijo del perro. Y ya se está armando una tremenda campana abajo del cuadrilátero. Regresa Blue Demon Jr. a Marco Corleone. Cabezazo del hijo del perro para el hijo del santo y Liz Mark Jr. ya se encarga de Latin Lover. Odacio y la patada a la boca del estómago arriba de Demon. Un circo de tres pistas el que ha quedado en este cuadrilátero y con más empatadas viene Demon de lado a lado. Y clamándole todo a la suela de la bota en el rostro de Marco Corleone. Ya en la primera fila se encuentran Liz Mark con Latin y el estrellón del perro para el hijo del santo. Y para seguir maltratando a los técnicos. Sí, una rampal por completo arriba y abajo del encordado. Abajo Liz Mark hace pedazos al hijo del santo. Y tratan de hacerse abrirse camino entre las butacas. Latin también enfurecido, pero está recibiendo una serie fuerte de impactos del perro. Y sometido por el acapulqueño. Mientras tanto Demon pone quieto a Corleone. Ya lo mandó a la tercera fila. Es así una gran, gran batalla acampada la que estamos viviendo alrededor del cuadrilátero y en las primeras filas. Bueno, vuelan sillas por doquier. Golpe de Demon para Corleone. Y ahí están el dominio que están buscando entre estos hombres. Y ahí está el hijo del perro cerca de donde está nuestra mesa. Areñando a todo el público. Ya el duelo de Demon y de Corleone. Ya está llegando hasta las últimas pilas de la parte principal de esta sala de armas. Sí, lejísimos. Y el santo es víctima de Liz Mark Jr. Acorralado en su propia esquina. Casi, casi asfixiado. Y Latin está acorralando al hijo del perro. Y tirantes es el factor más importante en este momento para el hijo de Don Pedro Aguayo. Y lo va a tratar de mandar a la esquina. Pero Latin es muy inteligente y tiene mucha potencia. Y se va de largo. Y ahora los pantalones, los calzoncillos se los bajaron. A Latin Lover. Buscó el momento exacto el hijo del perro Aguayo para cobrarse esa enfrenta sobre Latin. Y ha quedado ahí herido en su orgullo. Sí, Yasso. El Ismar Jr. para el hijo del santo. Y Demon y Corleone perdidos en la inmensidad de esta sala de armas. Y es una gran batalla en la que se vive el santo. Tiene un poco de tregua. Demon ya como fue de regresa. Y el perro persigue a Latin. Ahí entre los pasillos de Ringside. Es una gran batalla. Ahí vemos desde las alturas. Como lanza esa patada cerca de faul del perro Aguayo. Mientras tanto el santo sigue inmovilizado en su propia esquina. Pero vamos a ver hasta qué nivel de violencia llega Latin en contra del perro. Ya regresaron a Marco. Y lo tiene Demon para buscar el castigo. Y ahí está. Una de las llaves de sus grandes triunfos. El escorpión y el hijo del perro está tomando uno de los cables de nuestras cámaras. Y va a lastimar. A Latin lo tiene listo. Impulso para el hijo del santo. ¡Qué cable! Acaban de azotar a manera de látigo. ¡Cangrejo! El Ismar Junior para el hijo del santo. Y ya no va a poder continuar. Ha llegado a la rendición para el hijo del santo. Así es que esto se perfila en una victoria ruda en la primera caída. Han arrasado con la primera caída. Y Latin no le ha pasado nada bien en contra del hijo del perro Aguayo. El tirante ya avala el triunfo para el bando rudo. Y sigue la golpiza. El Ismar que está aprovechando la lesión del santo. Pateándole el hombro derecho. Va a tratar de inmovilizárselo por el resto del combate. Una seria desventaja. La que tendrían en caso de que el santo no pueda continuar en este que es nuestro evento estelado. Ya le están quitando la tapa al hijo del santo. Liz Mark Junior regodeándose en este su regreso al bando rudo. Regresa a la silla el hijo del perro Aguayo. Patada para Marco Corleone. Latin también ha quedado a Mercedes. No le queda más remedio que escapar de este cuadrilátero. Y el santo ha quedado solo. Ha quedado inmovilizado en contra de tres rivales. Y ya soledad. Demon sobre el hombro lastimado del hijo del santo. Y sigue la violencia. Arriba del encordado. Ahí el cable con el que lastimó el pecho de Latin. El perro con ese tipo de artimañas. La repetición así. El hijo de Liz Mark con toda su potencia y todo su tonelaje. Fácilmente rindió al hijo del santo. Estamos iniciando con esta que es la segunda caída. Arriba del cuadrilátero ya han regresado a Latin. No ha habido descanso ni para Marco Corleone ni para el hijo del santo. Una lucha en donde no ha habido cuartel. Ninguno de los gladiadores ha tenido descanso. Ya Demon está llegando a las primeras pilas para ser alentado por todo su público. Mientras que arriba del cuadrilátero ya toma la silla el hijo del perro. Y sobre la espalda para Latin. ¿Cuántas ganas tenía el perro de hacer esto con Latin? ¿Cuántos años acumuló para encontrárselo nuevamente en un cuadrilátero? Un sillazo de mucha fuerza. La espalda de Latin que se le ha complicado muchísimo este combate. Tampoco hemos visto mucho de Corleone. Porque Demos se encargó de mandarlos lejísimos en la sala de armas. ¡Vamos! 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 Los impactos fueron fuertes sobre el norteamericano y apenas está regresando y va a tratar de recuperar un poco del terreno perdido en su esquina. Qué cachetada le da a Demon al hijo del santo y ya lo tiene castigado ahí sobre uno de los esquineros. El relevo para el hijo del perro, también a Lismar Jr. y ambos listos para atacar en cualquier momento al hijo del santo. Desde la segunda cuerda viene Lismar con ese doble golpe, doble marronazo sobre el brazo, ya muy lastimado del hijo del santo. Y Demon listo tomando distancia con salivita y todo incluido. Patada sobre el rostro al hijo del santo y no le queda más que Marco regresar al cuadrilátero y Corleone empuja a Demon. Ante tres de sus rivales quienes poco a poco le van cerrando el espacio. Bienvenido a este mundo, bienvenido a la rebelión de los perros del mal, señor Marco Corleone. Y no está encontrando rivales fáciles. Aquí hay mucha categoría en la rebelión. Y los hijos de dos leyendas le están poniendo un alto en su camino. De tres leyendas también. El perro, pero simplemente la distancia. Corleone chocó de frente contra Lismar y Blue Demon Jr. El que le da un paso al frente es Lattin. Quiere el mano a mano con el perro, pero el hijo del perro parece que no tiene la misma idea. Él considera que ya fue suficiente con lo visto en el primer episodio. Pero Lattin viene a chocar de frente con el líder de la jauría. Vamos a ver si acepta el hijo del perro. Ya lo decías, en un duelo en donde estuvieron ellos dos incluidos, jugándose las cabelleras en aquella contienda. También estaba Héctor Garza. Y Heavy Metal, el hijo del perro, se resbala en la ceja del cuadrilátano. Y cae pesadamente y de manera poco ortodoxa. Un mal paso y poco oportuno esta caída por parte del hijo del perro. Es cierto que tiene la ventaja, pero no puede exceder en la confianza. Y es lo que le exige Lismar Jr. y también Blue Demon Jr. Tiene que dar un paso al frente, no tiene por qué rehuir las estrellas que tiene enfrente. Y ahí el santo se la encuentra y derechazo que lanza, no logra acertar. Pero por lo menos le está cortando el paso al hijo del perro que es inminente que toma el relevo. Pero ante la negativa es Blue Demon el que da la cara. Y nuevamente revivimos este enfrentamiento mano a mano. El hijo del santo en contra. El continuador de la leyenda azul. Se divide la sala de armas. Apoyo para el santo. Apoyo para Demon. En esto que es nuestra batalla estelar. Y es apenas la segunda caída. Buen caballazo para el hijo del santo. Trataba de eludirlo. Pero responde al más puro estilo. Y con esos golpes de derecha sobre el pecho. Así como golpeará su padre. Listo nuevamente. Tiene al hijo del santo. Lo coloca en todo lo alto, pero está regresando con ese látigo. Lo envía hacia el costado del encordado. Lo envía hacia el costado del encordado. En derribe por parte del santo. De costado. Y regresa de esta manera para atraparlo con las tijeras y enviarlo hacia abajo del cuadridato. Pero esto si no se detenía. Blue Demon Jr. Por encima de la tercera cuerda. Quedando en la ceja del encordado. Falla con el golpe. Responde con ese derechazo sobre el pecho para Blue Demon Jr. Y vuela el santo con ese tope. Lanzándose de lleno. Ahora Latin se encarga del Eastmark Jr. Con esa cruceta ya no se va a poder levantar. Al toque de espalda atrás de la casita. Y la persecución para el hijo del perro guayo. Cortes y Ademarco Corleone. Sabemos que el perro es muy rápido y va a llegar muy lejos. Corleone no es tan rápido. Pero su zancada le va a permitir alcanzarlo. Allá atrás de las primeras filas. Y sí lo alcanza. Y le dio un izquierda fuerte. Mientras tanto se vale triunfo de los técnicos al centro del cuadridato. Y Corleone lo alcanzó rápidamente. Y ahí muy cerca de los comercios. Está maltratando al hijo del perro. Y lo va a regresar seguramente al cuadridato. Ya lo traen de vuelta el perro. Tratando de abrazar a los aficionados. Para que Marco Corleone no le haga absolutamente nada. Pero una segunda caída que terminó. Con la reacción del hijo del santo de esta manera. Sí, el tope desde la tercera cuerda. Sorprende el impacto al pecho de Blue Demon Jr. Aquí tenemos otro ángulo. Bueno, el impacto del hijo del santo. Ya no pudo hacer nada Blue Demon. Y Latin Lover con el apoyo. Llega a la casita para la espalda plana sobre el hijo del Eastmark. Y así el tirantes con todo el dolor de su corazón. Tuvo que darle la victoria a Latin y compañeros. Y el hijo del santo arriba del encordado. Está castigando al hijo del perro. Ya suelta la cavernaria incluso. Está bajando el cabello. Y qué patabón le ha dado. En el rostro Latin. Qué castigo son los que está sufriendo el hijo del perro Aguayo. Nosotros vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Esta es nuestra venta solar. Dentro de la rebelión de los perros del mar. Estamos de regreso con la rebelión de los perros del mal. Desde la sala de armas. Un entradón el que se vive para ver la realidad de la rebelión de los perros del mal. Grandes estrellas a través de esta pantalla. Han llegado al distrito federal una vez más. Muchas sorpresas de las que faltan en el 2010. Porque las rivalidades están que arden. Bien, Tijuana tuvimos dos cabelleras que cayeron. El Mosco y Halloween. Y estos hombres siguen dando un gran espectáculo. Latin demostrando que tiene con qué hacerle frente a una leyenda como lo es Blue Demon Jr. Buena cachetada la que le da Demon al Latin que poco a poco trata de levantarse. Y las burlas de Demon que dice que aquí viene a darse arriba del encordado. Y eso es lo que está respondiendo Latin con ese impulso. Sobre las cuerdas de lado a lado. Lo elude bien de esta manera. Salto del tigre por parte de Latin. Estamos hablando de uno de los gladiadores que también ha ganado. Experiencia arriba. El encordado falló con esa patada. Y el que no falla es Latin que da ese golpe sobre la nuca para Demon. Un impacto que no esperaba. El Demonio Azul lo ha dejado sacudido. Pero va a retomar con ese derechazo. Estuvo cerca. Y repite la dosis ahora al pecho. Y ese sí, ese impacto sí resultó más efectivo. Lo acorrala en la esquina de los rudos donde aprovecha a Lismarck y también el perro. Impulso para Demon Jr. En el esquinero y ahí están colocando a Latin. Buen derechazo. Segundo de manera consecutiva. Tercer palmotazo. Pero lo detiene Latin en su camino a Demon. Y se lanza en plancha sobre Lismarck Jr. Y oportuno también el apoyo del perro. Parece que los rudos recomponen el camino después del segundo episodio. Pero falla Lismarck. Abanica. Más bien se hace a un lado Latin. Aflojó el perro y se lleva el impacto de su compañero. Buen derribe para el hijo del perro. Y Lismarck también han quedado los dos tenidos sobre la esquina. Y ahí el baile. Y para los dos tiene Latin después. De haberle faltado el respeto al perro y también a Lismarck Jr. Han quedado en pie de guerra nuevamente. Hoy Latin ha revivido añejas rivalidades. El hijo del santo le pide que mejor el perro abandone. El encordado Lismarck está listo para ingresar lo mismo. El Blue Demon Jr. Y va al impulso sobre las cuerdas. Y qué patada sobre la cabeza le da el santo al perro. Muy violento el ataque del hijo del santo. Tiene contra la lona al perro que ante la distracción logra escapar. Aquí la repetición derechazo a la cabeza. Todas las ideas del hijo del perro aguayo. El hijo de Lismarck quiere seguir con esta rivalidad. Los pesos completos están también en la rebelión. Y el trabajo físico de estos hombres es impresionante. El rendimiento tendrán que demostrarlo. Definir quién es mejor en la rebelión. En este duelo de poses. Mucho público apoyando a Lismarck Jr. Pero también la mayoría se va con Marco Corleone. Estrellón entre estos dos gladiadores. Ahí busca nuevamente. Ahora la invitación es de Marco para que vaya a estrellarse sobre Lismarck. Enfrentamiento de Colosos. Ahora le pide que vaya nuevamente. Será el choque de fuerzas. Y ninguno afloja en el último minuto. No hay dominio ni de Marco ni tampoco de Lismarck Jr. Mucha potencia por ambas partes. La fusión dividida por completo en la sala de armas. Lismarck pide un poco de silencio para escuchar. Como trae en el pecho de Corleone. Pero responde rápidamente con izquierdazo. Otro derechazo más. Y otro izquierdazo. De Marco Corleone. Tercero de manera consecutiva. Y se va con todo Corleone. Sobre Lismarck. Impulso sobre las puertas. ¡Y qué patada! Dejó sin ideas a Marco Corleone, Lismarck Jr. Y no esperaba un ataque tan... De tal magnitud Corleone. El impacto fue de lleno al rostro. Y es como está dominando el bando de los rudos. El acapulqueño. Llevando por buen camino en contra de Corleone. El hijo del perro impone sus condiciones. Y Damon. Hice un trabajo sucio, pero efectivo hasta el momento. Patada para Lismarck. Tratando de quitarse al hijo del perro Aguayo. Y se va Marco sobre Lismarck Jr. Pero busca detenerlo. Ludemon y se va con esos golpes y patadas también. Sobre Marco. ¡Qué forma de ensañarse el hijo del perro! Que por poco baja del encordado. Tras la inercia que había tenido arriba. El hijo del santo trata el quite. Pero ya le estaban quitando la máscara. Cerca de perder la identidad una vez más. El hijo del santo lo experimentó. En San Luis y también en Querétaro. Los perros le robaron la máscara. Que no es que hoy no sea la noche. Para el hijo del santo. Sigue acorralado en una esquina neutral. Marco Corleone. Es tan alto y tan fuerte. Que los tres quieren irse al frente en contra del norteamericano. Logra evadir primero a Ludemon Jr. Bueno, es más, sí se la quitaron al hijo del perro. Pero el tirante obviamente no observó las acciones. Ahora es Marco con ese doble lazo. Para el perro y también para Demon. Y se va sobre el Ismar con ese izquierdazo para bajarlo a las malas. Marco Corleone ha reaccionado dentro de esta contienda. Y así es como le reconoce el esfuerzo. El público. Pero hasta este instante no hay nada para nadie. Todo se está definiendo en esta tercera y última caída. Demoner está en el aire. Y ya el perro se ve un poco golpeado. Santo quiere encontrárselo de frente. Pero sigue con la negativa. El hijo del perro. Hoy no quiere ver al hijo del santo. Quiere ver nada más a Latin. O a Corleone. Pero en equipo. Y Demon da un paso al frente. Este puede darse una vez más el duelo de las leyendas. Y este es el hijo del perro. Que ha decidido que sí va a dar un paso al frente para chocar contra el hijo del santo. Es ahí está. El perro dándole la mano. Y el santo quien va a tratar de desquitarse. Pero la patada es eltera. Creo que ya ha dejado un poco de lado la lesión. El hijo del santo. Sobre ese hombro. Y el perro responde con ese machetazo de izquierda sobre el pecho. Tratando de regresar de esta manera. Lo lleva con el impulso sobre las cuerdas. Pero el rodillazo del santo se entregó. El hijo del perro. Se prepara para volar el hijo del santo. Entre segunda y tercera. Vaya tupe. Si usted, si usted quería lucha. Aquí, aquí está la lucha. Y le bajaban los calzoncillos nuevamente a Demon. A Latin Love. Y nuevamente usa ese recurso. El enmascarado azul y Latin decidido a lanzarse por encima de la tienda. La plancha de Latin con todo sobre Blue Demon Jr. Y ahora el que busca lanzarse es Bismarck Jr. Listo. Para el mortal. Y el que se presenta es Marco Corleone con ese izquierdazo. Y para afuera, Bismarck. Y listo, Corleone, quien fija el objetivo. AERO, Italia, sobre la tercera. Sobre Demon, sobre Bismarck. Y en parte también contra Latin, que me parece que él sí pudo evadir a su propio compañero. Pero es importante mantener ahí a los rudos. Aquí la repetición se lanza con todo. El hijo del santo. Impacta sobre el perro Aguayo. Y estos mismos hombres son los que están regresando. Posiblemente para definir el combate. Duelo de dos grandes figuras de la lucha libre profesional a nivel internacional. Bueno, el impulso del perro, pero se lo regresa el santo y es donde puede tomar ventaja. Listo, desde la tercera. El tope directamente sobre el hijo del perro Aguayo. Buscaba la falta y le quita la máscara. El perro, el tirante, no se percató de esta ilegalidad. Y ahora el perro le pide que cuente. Más rápido le da la máscara al hijo del santo. En esta contienda estelar hay una pelea nuevamente aquí en la sala de armas. Entre el tirante y el hijo del perro Aguayo. Listo, sobre la lona. Y así tiene preparada lo de a caballo sobre el hijo del perro. Llega la rendición. Rendido el capitán. La victoria es para Marco Corrione. Látil y el hijo del santo. Un serio divorcio. Nuevamente hay problemas entre el tirante y el hijo del perro. Termón y Lismak no lo pueden creer. Me parece que se desespera el hijo del perro. Esperaba la cuenta del tirante mucho más rápido de lo que iba a suceder. Se enfrascan en una discusión y eso lo aprovecha el hijo del santo. Recupera su máscara. Se la coloca. Y somete al perro con la de a caballo. Pocos rivales le resisten. Llega irremediablemente la rendición que avaló el tirante. Después de haber estado lastimado. El hijo del santo logra componer bien el camino. Y no escuchamos lo que tiene que decir el hijo del perro guay. Y no escuchamos lo que tiene que decir el hijo del perro. ¡Mira, Lati, López! ¡Que te calles! Bueno, el perro lo han dejado solo. Pero ahí viene Namian666, Mr. Águila y Halloween. A ellos no les gustan las derrotas y siempre van a apoyar al hijo del perro guayo. Pero por lo menos... Escúchalo muy bien, Lati. Tú, es tu debut en esta empresa donde no hay reglas. En esta empresa donde la rebelión de los perros del mal se está viendo presente. Con esta gente que sabe y que conoce la lucha. ¿Y es sencilla para qué? ¡Solidnos! ¿Quieres? ¿Quieres con sillas? ¿Quieres con sillas? ¡Solidnos! ¡Mira, Lati! ¡Mira, Lati! ¡Te tengo! Una propuesta que ninguna empresa aquí en México te la va a poder mejorar. Aquí, delante de toda esta gente, te pido y te doy la oportunidad que seas hoy un perro del mal. ¡Mira, Lati! ¿Qué dice el público? ¿Sí o no? ¡Sí! Lo que diga el público, ¿sí o no? Los perros son buenos luchadores, Santo Marco. Son buenos luchadores, pero mira, yo le voy a hacer caso. No a ti, ni a ningún otro luchador, sino al público. ¿Qué dice el público? ¿Te ves? La gente reconoce que eres un gran luchador y que tienes que estar con los perros del mal. ¿Sí o no? Es más, te la voy a poner mucho más fácil. Escúchalo muy bien. Tú y toda esta gente, voy a contar ahorita. Perro, aquí no vas a contar. Latín, tú no necesitas, no necesitas, ni yo necesito, ni Corleone necesita de los perros del mal. Tú eres tú, eres Latin Lóder, no necesitas, vete con los perros. Vete, Latin. A ver, a ver, un momento. Termina tu discurso y luego hablamos. Te doy. Escúchenlo. Vamos a contar. Todos juntos. Vamos a contar. 10 segundos. Y me vas a contestar. Y me vas a responder. Sí o no. ¿Quieres ser un perro del mal? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Así es, de que Latin. Ahí tienes tu playera oficial de los perros del mal. Póntela. Te voy a decir algo, antes de tomar una decisión. Todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer por el público, ¿ok? Vista. Está aceptando la playera Latin. No se la está poniendo. Se está convirtiendo en un perro del mal. Es una gran decepción para Corleone y también para el hijo del santo. pero vamos a ver, le está rompiendo Latin, le está rompiendo y vamos a ver qué es lo que pasa porque dio la espalda al perro y si yazo tremendo, Latin no está aceptando la propuesta del líder de la jauría esa era la sorpresa de Latin para el hijo del perro y ahí está Dama con eso y yazo y está masacrando está sacrando el peor lado de Latin vaya manera de darle 5 o 6 y yazo al hijo del perro no acepta, no acepta y hay sangre en la frente del perro escuchamos a Latin para ser el gusto de este público arriba México de sangre en la cabeza del hijo del perro después del sillazo y la luz de esto se ha visto por parte de Latin en el cuadrilátero todo el odio que estuvo guardado durante años hoy lo está sacando sobre una sola persona sobre el hijo del perro Aguayo y Latin está masacrándolo y los están dejando solos está enfurecido Latin y así le ha dado la espalda o le ha dicho que no acepta y que no confía para nada en ninguno de los perros del mal y que serán rivales para siempre mucha sangre en el rostro del hijo del perro y le va a repetir la dosis a los otros sillazo fuerte a la cabeza completamente el plástico estrellado sobre la frente del hijo del perro Aguayo será Latin el antídoto que estaban buscando para tratar de terminar con los perros del mal y estamos terminando con esta que es la rebelión de los perros del mal recuerde si usted si usted quería lucha aquí aquí está la lucha nos vemos con más la próxima semana en la rebelión de los perros del mal el próximo lunes te dije y te voy a seguir y te voy a seguir en la Tijuana y te voy a dejar pero y esto no se va a quedar aquí te lo aseguro va por ti y por toda mi gente de México John Nelson contra X-Plan Gabigú